Como dice el dicho, menos mal que lo aclaraste, ¿verdad? Como dice el dicho, señores, yo estoy listísimo acá en el espacio más sabroso de toda Venezuela. Esto es La Cocina Deportada y estoy junto a mi queridísima Janet Serrano, que como ven hoy está mexicanísima porque esta semana se le dedicamos a los platos mexicanos, así que prepárense con el picante, señores. Bueno, claro, y temático porque vamos a hacer unos huevos a la ranchera. Bueno, ya sabemos que esta receta está dedicada para nuestro querido capitán. Él de verdad se emociona con este tipo de recetas y, bueno, imagínense, él siempre se mata acá por ser el primero en probarlas. Pero a ver, ¿de qué va esta receta? Bueno, una receta tradicional mexicana, muy típica, todos desayunan unos ricos huevos rancheros y ahí está la receta. Ahí tenemos los ingredientes, amigos, para preparar estos huevos rancheros. Por supuesto, necesitamos huevos, tortillas, tomate rojo grande, cebolla, dientes de ajo, ají dulce, pimentón, sibirio, chile, chipotle y también aceite, que es muy importante para que empecemos entonces a preparar esta riquísima receta del día de hoy que está con una buena carga de proteína. Así es. Tenemos el, en este caso, vamos a trabajar con el ají sibiri o el pimentón, que es este largo que se parece al del chilel picante. Este es uno de los chileles dorados de hoy y hoy hay chilel dorado, así que, bueno. Qué rico. Anda, qué suelo. No, aporta muchísimo sabor. Y lo primero que vamos a hacer también es pedir la receta de nuestras tortillas, porque como lo dije en mis redes, en mi cuenta y en mis redes sociales, vamos a hacer tortillas, tortillas y más tortillas. Estamos utilizando una harina de maíz. Ahí las tenemos, mira. ¿Está? Necesitamos, bueno, pues bueno, una taza de harina blanca, dos tazas de harina blanca, media taza de agua, sal opcional. Ustedes se la colocan a su gusto. Y para la tortilla de trigo necesitamos 150 gramos de harina, todo uso. Necesitamos agua caliente, aceite de oliva y sal para preparar estas riquísimas tortillas. Tenemos entonces la variedad, la que sería, pues bueno, la de maíz y la normal, para que ustedes la preparen a su gusto. Se llama nixtamilizada este tipo de harina, que es la clase. ¿Qué nixtamilizada? Por favor, explícame. Es un grano de maíz deshidratado, es una harina precocida, pero que se le incorpora cal. Cal, que en este caso, pues bueno, imagínate, es una harina que lo que hacemos es incorporarle agua y le vamos dando la textura. Yo no le coloco... Cordán, anota la palabra por allí, nixtamilizado, por favor. Nixtamilizada. No le coloco sal, porque definitivamente la cocina mexicana tiene muchos sabores, tiene mucha sazón y tiene ese toque picante. Si tú pudieras... Es una recomendación entonces en utilizar el sal con la tortilla. A ver, tú haces arepitas de maíz, la clásica venezolana, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Claro. Bueno, pero mira esto, mira esto. Estoy maravilloso haciendo agua. Esta harina es impresionante como queda muy suavecita. Y entonces vamos a utilizar el comal, el sartén, el budare. Y aquí ya yo tengo una harina preelaborada. Y lo que hacemos es agarrar pequeñas porciones. Puedo utilizar un rodillo. Ok. O coloco mis bolitas pequeñitas. Bien pequeñita para que quede entonces bien fina, ¿no? Lo que hacemos es delgadita. Y usamos plásticos, por supuesto. Ya es más fácil para mí sacarla. Ok. Y debe quedar suavecita y son 30 segundos que voy a colocarla. Voy a colocarla aquí. ¿La puedes ver, Jorge? Las voy a colocar 30 segundos. Esta primera receta, ¿cuál es? Esta es la de qué, la de maíz. Esta es la de maíz blanco. Esta es la de maíz. Ok. Y entonces para eso la vamos a preparar acá. En el budare hacemos entonces la otra. Las dos se van a preparar de la misma manera. Ah, ok. Puedo utilizar comal, budare o sartén y puedo utilizar la harina de trigo o la harina de maíz nixtamilizada, pero definitivamente ellas lo que tienen es este truco. Contamos 30 segundos. Y la volteamos de inmediato. La volteamos de inmediato. Ya la volteamos. Y mira, mira, mira la técnica. Por eso digo que ya la volteamos. Aquí somos veloces. Yo disfruté con una gran cocinera la noche de ayer. Es mi mamá que le encanta hacer las tortillas tradicionales y la volvemos a colocar. ¿Cómo se llama tu mamá? Ruth, él te manda un beso, mamá. Besos. La señora Ruth. Que me dice, mira, esto se hace así, esto se hace asado. Y definitivamente diciendo, ya Jané puede montar una taquera o podemos preparar un B&B. Volvemos a dar la vuelta. Yo estoy seguro que tú estás lista para preparar lo que sea, la verdad, para montar cualquier negocio que tenga que ver con cocina. Porque definitivamente en la cocina tradicional mexicana hasta la tortilla es un instrumento, es un cubierto. Ellos realmente lo que es el popote, el totopo y lo que es nuestra maíz va fenomenal con este desayuno. Perfecto. Amigos, que nos están viendo en su casa, quiero invitarlos a que visiten www.benevision.com, sección portadas para que no pierdan de pedailles esta riquísima receta. Recuerden además que esta semana está dedicada a los platos mexicanos y por supuesto en www.benevision.com, ahí van a poder ver cada uno de los pasos de esta receta. Le dan pausa, le dan play y van a tener por supuesto más tiempo para preparar todo exactamente. ¿Qué te parece si nos vamos al otro lado del estudio? Nos tienen machismes por allá, Carly Ruiz y Marie Claire Hart, así que nos vamos con ellas, chicas. Nosotros seguimos preparando la rica receta de hoy, huevos rancheros y avanzamos entonces con esta segunda parte de la cocina. Por favor, Janet, ¿qué haremos ahora? Importantísimo, nada más y nada menos que para estos huevos rancheros la salsa roja, una salsa roja muy regionalista, pero además este es un plato que América ha adoptado, o sea, toda América Latina, independientemente de que seamos o no mexicanos y le hemos dado nuestra versión. Ok. Esta salsa roja, lo importante es contar con óptimos ingredientes, vamos a usar tomates, cebolla, o lo que llaman ellos jitomate o el tomate rojo, la cebolla morada que da mucho sabor y vamos a usar, pues bueno, obviamente el ají, en este caso el sibirí, podemos utilizar jalapeño, habanero y lo que hacemos es llevarlo al horno, lo vamos a asar. Ok, ¿cuánto tiempo aproximadamente hasta que...? Bueno, hasta que la piel se torne negrita, hasta que los veamos quemados, es más, ese sabor quemado, también muy típico cuando se utiliza el instrumento o ya la olla o el comal que sea de barro, ¿no? Ok. Solemos realzar el sabor del producto y entonces yo lo voy a colocar todo, porque nosotros seguimos elaborando semana mexicana y no importa si nos queda para el día jueves. Tiene un aroma y un perfume muy particular el hecho de que sea así, horneado y quemadito. Y no le incorporo ni líquido, ya el tomate ha soltado todo su jugo y todo su perfume en esa horneada. Y ese ahí se convierte en una salsa. Es como una bombita, ¿no? Que en el momento que lo procesamos, él ya licúa y perfecto. De inmediato se convierte en una salsa que es perfecta entonces para esta riquísima receta. Esta mezcla de texturas y sabores de verdad es lo que le da el toque mexicano a nuestra cocina de hoy, para que queden, pues bueno, riquísimos y ustedes preparen un plato diferente en sus casas. No, y hay una salsa para los huevos rancheros, para los tacos. ¿Qué hacemos ahora? La voy a llevar... ¡Wow! Huele riquísimo. Huele delicioso. Riquísimo, riquísimo. Es... Te impregna y te llena así como de energía. Total. Esa es la idea. El huevito ranchero con ese toque del ajitomate o el tomatillo rojo. Vamos a llevarlo a las ollitas. Permiso Jesús. Y nosotros vamos a continuar... Con un gran amigo nuestro. Así es. Que nos tiene un tip. Nos vamos con Merlín G.S. y todo un chef. Adelante. Aunque no lo creas, zancochar un huevo tiene su técnica. Y te voy a dar el secreto para que lo puedas manejar desde el huevo tibio hasta el huevo perfectamente zancochado. ¡Manos a la obra! Siempre debemos empezar a zancochar el huevo con agua a temperatura ambiente. Agregamos una cucharada de sal para evitar que se rompa la cáscara. Colocamos los huevos también a temperatura ambiente y encendemos a temperatura media alta. Una vez que el agua hierva, un minuto después tendremos nuestro huevo tibio. Dos minutos más y la amarilla estará semidura. Y si lo dejamos cocinar por nueve minutos, tendremos un huevo cocido. Antes de terminar, te voy a dar dos recomendaciones. La primera, no sobrecocines el huevo porque se te tornará la parte amarilla de color verde. Algo que no es muy provocativo, ¿verdad? Y la segunda, una vez esté listo, lo podrás guardar en la nevera de tres a cuatro días sin ningún problema. Y ahí lo tienes. Ahora ve, disfruta la cocina, vívela como todo un chef y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Arroba todo un chef y, por supuesto, sigan www.benevision.com, sección portada con todos los detalles para que hagan las recetas que le ofrecemos a lo largo de esta semana. Tus redes sociales, Janet. Arroba Janet Serrano, Janet con doble N y doble T y Serrano como el jamón. Bien importante, arroba Jesús de Alba como corta, también pueden seguir por allí. Seguimos entonces acá, avanzamos un poco más. Bueno, yo reté al señor Jesús de Alba para que probara el chile del picante y dijo que no, pero aquí va, miren. Ay, Dios mío, no, 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 no soy valiente, no soy valiente. Ese es nuestro chef, Dios mío, ese es nuestro chef. Nosotros nos vamos con Maricler y Jordán, quienes también aceptaron el reto y en un rato van a probar también el ají. Seguimos acá en la cocina de portadas, ahora sí, para ver el resultado final de nuestra receta de hoy. Janet, por favor, próximos y últimos pasos. Bueno, nosotros terminamos de elaborar nuestras tortillas que están recién hechecitas y calientitas y bueno, ahora voy a hacer son los huevitos. Me preguntaban aquí en el estudio. ¿Por qué tan chiquito? Oye, vale, y esos huevitos, esos huevitos, ¿por qué tan chiquitos? Bueno, hubo un tema técnico en la compra de los ingredientes y lo que conseguí fueron los huevitos de cornice y me dicen, oye, pero yo pensé que nada más se sancochaban. No, fritos van fabulosos con los niños y para las loncheras es súper buena opción, además que son más saludables, tienen menos colesterol, son menos dañinos. ¿Qué le colocamos? ¿Pimienta? Le acabo de colocar sal y pimienta. Sal y pimienta, perfecto. Nosotros vamos a montar aquí ahora, que era lo que hablábamos, la cocina mexicana es muy regionalista y aquí están nuestras tortillas. Nosotros colocamos las tortillas, definitivamente lo llevamos a la boca o al paladar y es algo que nos falta en abundancia la tortilla para la hora del desayuno. Vamos a colocar la tortilla. Lo intentaré, Janet, te prometo que lo intentaré. Entonces, el, 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 inténtalo. El, tenemos los frijoles que deberían estar, los frijoles refritos, pero yo el día jueves les prometo unas quesadillas, unas flautas. Ay, Dios mío. Con salsa verde y frijoles refritos, entonces por eso no quise hacerlo todo el día de hoy. Yo muero por las quesadillas, así que esperaré entonces esa rica receta. Por supuesto, vamos a colocar los huevitos, deben quedar así, al sol. Eso es muy importante, hay gente, por ejemplo, bueno, también es cuestión de gustos, ¿no? Pero yo considero que realmente esta receta, o sea, luego se ve mejor así cuando no está totalmente frito o no está totalmente cocinado, ¿no? También depende. Sentir esas texturas es maravilloso. Claro, también depende de un tema de sanidad, cuando hablamos del contagio de salmonella. Salmonella, pero bueno, aquí en Venezuela nosotros somos inmunes desde que nacemos. Con el tema de la salmonella le voy a colocar nuestra rica salsa roja. Y lo que no es salmonella también, la verdad. No, pero de verdad sí. Nuestros anticuerpos son, bueno. Un extranjero viene a Venezuela y definitivamente no le pasa absolutamente nada. Vamos a colocarle cebollita morada picada. ¿Cómo le vamos a colocar la cebolla? Se la vamos a colocar así. Suelta con el aguacate, perfecto. Yo pudiera hacerlo en picadillo con el aguacate, sal, pimienta y le ponemos bastante o abundante cilantro. Ay, me viene el cilantro ahora. Ese va a ser nuestro toque, nuestro toque picadito y culminamos con nuestro plato y una rica crema y queso fresco que dijimos que podemos llevarlo a la plancha. Es allí donde me quiero comer la tortilla. Si tiene queso, pues bueno, ya le quiero probar. Lo ideal sería colocarlo a la plancha refrito y vamos a colocarle ahora... Eso es... La nata. Ay, Dios mío, yo soy fanático de la nata. Vamos a colocarle nata, sí. Dios. Amigos, además miren, de verdad como es una receta súper sencilla que quien tenga la oportunidad de poder prepararla en su hogar, de verdad que sería maravilloso. Una muy buena propuesta para que la compartan con todos sus familiares, con sus amigos. Como siempre lo decimos acá, ¿por qué no un fin de semana? Un compartir bien rico, ¿por qué no a este estilo mexicano? Hacer unos tacos, hacer unas quesadillas. Compartir bien mexicanamente en la cocina. El desayuno siempre gana. Lo armonicé con el jugo de naranja porque son cosas que no deben faltar. Ok. Jugo de naranja, café para la hora del desayuno, pero es una propuesta que puedo usar para el almuerzo con un poco más de proteína y frijoles. Estamos hechos. ¿Cómo tiene que ser? Venga, dame esos cinco, Janet. Janet, misión cumplida la mañana de hoy acá en la cocina de Portada. Recuérdale, por favor, a toda Venezuela en tus redes sociales. Por supuesto. Arroba Janet Serrano, Janet con doble N y doble T y Serrano como el jamón. Acá está abajo. A ver, también tenemos que felicitar a unos hermanos allá en Carora que se llaman Ronier y Renier. Felicidades. Que sigan cumpliendo muchísimos años más. También de parte acá de Jordán, que es de allá de Carora. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio. Allá está Mariela Celis y Gessari a la Pietra con muchísima información.